Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Vuelve la leyenda de Slaturkoglu y Halil Ibrahim Seyan. Dos grandes nombres del mundo del cine y la televisión, Slaturkoglu y Halil Ibrahim Seyan, anunciaron un nuevo e ilusionante proyecto en el que trabajarán juntos. Si bien la unión de estos dos talentosos actores crea un gran entusiasmo en el mundo del cine, los detalles al proyecto se esperan con impaciencia. Especialmente Slaturkoglu y Halil Ibrahim Seyan, que han ganado muchos premios en sus campos y tienen una amplia base de seguidores, despertaron una gran curiosidad sobre qué tipo de química lograrían en este proyecto. Este proyecto, que es una producción en la que el dúo no había trabajado juntos antes, atrae una gran atención por parte de los cinéfilos. Halil y Slat también están muy emocionados de hacer una película juntos. Creo que querían reunir a Slat y Halil nuevamente porque su base de fans es muy grande. Porque después de la serie de televisión Emanet, Halil y Slat realmente tienen muchos fans. Aunque aún no se han anunciado muchos detalles sobre el proyecto, los productores y el director confirmaron que Slaturkoglu y Halil Ibrahim Seyan compartirán los papeles principales del proyecto. Aún no hay ningún misterio sobre el escenario y el tipo de proyecto. Al anunciar el proyecto, Slaturkoglu dijo, estoy muy entusiasmada con este proyecto. Es un gran honor trabajar con Halil Ibrahim Seyan. Planeamos ofrecer a la audiencia una experiencia inolvidable. Halil Ibrahim Seyan añadió, cuando leí el guión de este proyecto, lo acepté inmediatamente. Es un gran privilegio para mí trabajar con Slaturkoglu. Estas explicaciones me hicieron muy feliz. Creo que esta película realmente batirá récords de taquilla. El director del proyecto dijo, la unión de estos dos grandes actores es una gran fuente de fortaleza para nuestro proyecto. Su química ofrecerá al público una magnífica experiencia cinematográfica. Si bien se espera que se anuncien más detalles sobre el proyecto en los próximos días, los cinéfilos esperan con ansias esta emocionante colaboración entre Slaturkoglu y Halil Ibrahim Seyan. Estos dos grandes talentos parecen traer un nuevo aliento al mundo del cine y la televisión. Realmente parece que será una película muy esperada. Seguiré todos los detalles sobre este tema, y haré todo lo posible para mantenerlo informado. ¿Cuál crees que será el tema de esta película? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!